hola cómo están esperando que estén muy bien los saluda mar y bienvenidos a un nuevo vídeo les agradezco mucho por estar aquí por su apoyo se los se los agradezco infinitamente bueno pues hoy en esta ocasión quiero hablarles de mi experiencia de los cuidados que yo le doy a mi bello ionion kiwi que es una planta muy común que quien no lo conoce creo que todas las personas que nos gustan las plantas las suculentas en especial lo conocemos es muy hermoso y de muy fácil cuidado yo les estaré compartiendo los cuidados que yo le doy y la experiencia que he tenido yo con esta hermosa planta y ya saben pues no todos nos va igual porque el clima el clima es muy importante juega un papel muy importante en el cuidado de nuestras plantas así es de que siempre hay que tomar eso en cuenta y pues vamos a ver qué les parece mi hermoso kiwi que está precioso ahorita con unos hermosos colores pues vámonos a comenzar bueno pues aquí tenemos mi hermoso ionion kiwi que es un bello ionion que es originario de las islas canarias y también es una planta monocárpica que significa pues claro que va a morir cuando florezca pero solamente de donde le salga la rama floral yo antes me asustaba porque decían se va a morir toda mi planta pero no es solamente si sale una rama floral de una roseta es la que va a morir no es que vamos a perder toda nuestra planta y para entonces también nos ha regalado cantidades de bebés es un ionion yo considero que uno de los más fáciles de cuidar los ionion son un género de suculentas que son súper fáciles pero en este en especial no sé yo considero que es súper súper fácil vean esos bellos colores que si lo tienes que tener en un sustrato que drene bastante bien no tiene que ser un sustrato bastante orgánico no él no es delicado en cuanto al sustrato puede ser incluso un sustrato arenoso y él va a estar bien y va a estar lindo así es de que es un ionion que no requiere un sustrato con tanto con tanta cosa orgánica con tanta materia orgánica no hay que preocuparse por eso él va a estar bien va a vivir súper bien incluso yo este mío lo tengo en está en la mitad de tierra de jardín y la mitad de arena y vean qué preciosura qué hermosura de ionion pues también les cuento que en cuanto a la exposición solar es muy importante para que sí para que te regale estos hermosos colores hay que regalarle luz solar para que esté así de bello de hermoso ese rosado ese amarillo esos colores que nos da tan intensos tan hermosos mínimo unas cuatro horas yo te recomiendo que sea sol de la mañana porque si no como esto que ves aquí son quemaduras del sol así es de que de preferencia sol de la mañana él también puedes tenerlo dentro de tu casa siempre y cuando le brindes mucha mucha luz a través de una ventana que le dé los rayos del sol y él estará bien no con estos colores te lo confieso no tiene estos mismos colores pero estará bien una suculenta siempre va a estar mejor al exterior y tomando su solecito si es de sol y pues en cuanto la propagación súper súper fácil una suculenta súper fácil de propagar yo tengo entendido tres formas de propagación que sería por semilla por hijito vean que éste tiene bastantes hijitos pero la más rápida sería por esqueje que sería cortándole pues un pedazo de un pedacito con varias rosetas y ya tendrías tu planta más rápidamente pues vean esta planta tiene un tallo grueso y leñoso y le crecen si estas raíces aéreas yo simplemente se las corto o le hago una decapitación a mi planta vean este esta parte de aquí no toma mucho sol y vean sus colores no son tan pronunciados como aquí así es de que pues si necesita el sol para que nos dé al 100% esos colores tan hermosos que tiene esta hermosa planta como les digo es súper hermosa en cuanto a plagas yo no he tenido problemas de plagas pero sí como todas las suculentas la cochinilla algodonosa los hongos el pulgón pero ya saben de forma natural con canela con jabón con alcohol la cochinilla y pues con el jabón en los pulgones así fácil los eliminas así yo elimino esas plagas de mi jardín es muy fácil y pues al frío ha tolerado algunas heladas aquí donde yo vivo hay algunas heladas no tolera climas extremos que estamos hablando de heladas muy muy este que sean muy repetitivas o de caso de nieve claro que va a matar tu bello ionión si tienes un clima similar como el mío que tiene sus cuatro estaciones bien marcadas este es un clima mediterráneo así es de que te va a ir bien teniéndolo bien y sin protegerlo en tiempo de que vengan heladas porque ha tolerado algunas heladas y esta hermosura si las ha tolerado así es de que por eso les digo que es súper fácil de cuidar a mí en mi experiencia es muy fácil de cuidar no todos tenemos el mismo clima así es de que hay que tomar eso en cuenta hay que tomar eso en cuenta pero en mi experiencia si es una planta suculenta muy muy fácil de cuidar y pues el riego ya saben la regla del riego dejar que su sustrato se seque bien y darle un riego bastante abundante y él va a estar súper bien ya saben que su época de de dormancia es en el pleno verano es cuando él se pone un poco más desmejorado sus hojitas como que no se cierran completamente pero sí hay que protegerlo de ese sol intenso en el verano y en el invierno a comienzos de de otoño él empieza a despertar y ahorita es cuando nos brinda estos colores más hermosos que sería todo todo comienzo de invierno y toda la primavera entonces ya cuando venga el verano las calores más intensas es cuando él va a empezar a a cerrar un poquito sus hojitas y a y haberse desmejorado pero vean son muchos los meses que nos brindan esta belleza estas hermosas suculentas vean qué preciosura que es este bello iron así es de que si no lo tienes yo te lo recomiendo es súper fácil súper fácil de cuidar esta hermosura crece como tipo arbustito es lo que me gusta de este bello iron se rellena la maceta bien bien bonito yo así lo quería ver y vean está súper llenita ya la maceta pero ya tiene algunos tallitos muy largos que voy a estar voy a estar este cortando apodando decapitando como tú le digas y para pues para propagar lo que ya lo tengo por todo mi jardín porque como les digo es muy fácil es muy sencillo de cuidar esta hermosura y pues creo que es todo lo que yo les puedo aportar de este bello iron el bello iron y un kiwi que es un híbrido si del bello iron y un haworth y vean nada más que hermosura bueno pues espero les sirva de algo mis mis consejos que tengo para esta bella planta que si la tienes o estás comenzando con ella pues es muy fácil es súper fácil de cuidar esta hermosura y pues denle me gusta si así fue suscribanse si no lo han hecho miles de bendiciones para cada uno de ustedes y pues aquí estamos hasta la próxima adiós